que si ustedes no lo entienden, pues, van a demostrar poca experiencia, ¿no? Iniciando, no van a inspirar confianza en su equipo. Así que lo más importante es que ustedes sepan todas las metodologías. ¿Para qué? Para poder entender, pues, de manera automática cómo es el proceso del Scrum. Empezamos con un plan inicial, ¿ok? Luego, con el Product Backlog, esa hojita de requerimientos, atributos de producto o servicio, quien lo va a hacer es el Product Owner. En un tiempo, un Spring Planning de un día. Y ya tenemos nuestro Spring Backlog, que era el documento con las mejoras, después los errores, la mejoría del cliente, ¿no? Modificando los errores. Acá ya entra quién? Entra nuestro amigo Scrum Master con el Scrum Team, ¿ok? Ahí entra al Spring Review en ese ciclo agradable, ¿eh? Que comienza con el Daily Scrum, la unión rapidita, 15 minutos como máximo, con todo su equipo. Luego entra, la otra actividad es análisis, diseño y construcción. El ensayo y el Spring de retrospectiva. ¿De acuerdo? Esos son cuatro procesos. Cuando ya está perfecto, salen, ¿eh? Y entra como el Deployment, ¿eh? Que es el Display. Ese ejemplo que coloqué fue un potencial enviable de software, ¿no? Como siempre, está ligado al Scrum. Se puede usar en todo, ¿vale? No siempre en tecnología, pero yo elegí un ejemplo de algo de TI. Por eso, el último, el producto final fue el Spring. Va a ser enviado, ¿no? Como un potencial enviable de software. ¿Estamos? Recuerden, es el proceso donde todos están interviniendo. Donde hay roles importantes en esa estructura. Luego tenemos los principios, ¿no? La parte importante de los principios. ¿Cuáles son los principios de esa metodología tan famosa en el mundo, ¿eh? Son seis. Hay que tener un control del proceso empírico. Recuerden, en cada, en cada, como son ciclos pequeños, tenemos un control, pues, mucho más rápido, ¿ne? Más proactivo, ¿ne? Así que es un control fácil de poder, es fácil de corregir, ¿no? Luego tenemos la organización del personal. Obvio. Porque como tenemos tres puestos, ¿no? Tres roles importantes. El gerente de producto, el coach, ¿ne? El profesor de Scrum, ¿eh? Scrum Master, ¿ne? Y el equipo, el equipo desarrollador, el equipo Scrum. ¿Eh? Son tres. Y es mucho mejor porque cada uno tiene responsabilidades que hacer. Y tiene tareas para cumplir. Así que no hay un cruce de información, no hay un cruce de tareas, ni reprocesos, ni nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. El principio número tres es la colaboración. Imagínense, todo el mundo tiene que estar, todo el mundo tiene que colocar en, ¿cómo se dice? En el portugués se llama la masa. En español es, todo el mundo tiene que dar su panito de arena, ¿no? Colocar las manos para poder trabajar. O sea, tanto el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. Todo el mundo participa, todo el mundo tiene ideas. Todas las ideas son bienvenidas. ¿Ok? También tenemos priorización basada en el valor. Cada uno, nuestra metodología se basa en dar algo más, un plus. Una ventaja competitiva, algo especial, ¿no? Porque el cliente se va a otro. El cliente se va al competidor y ya, perdimos el cliente. Así que no nos conviene. Tenemos, esa metodología fue creada, ¿para qué? Para poder dar algo más al cliente. El día de hoy vamos a hablar de un caso agradable, que es bonito, ¿no? De un caso que es un modelo, de un modelo a aplicar. Es más, ellos han misturado, han hecho una fórmula perfecta, ¿no? Entre Scrum, Kanban, ¿no? Han sacado una versión mejorada, ¿no? Es un streaming que todo el mundo conoce, que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Es un valor diferente, me lo he agregado, que le dan al cliente. Luego tenemos la caja de tiempo. Obviamente tenemos que cumplir fechas, tenemos que cumplir datas. Estamos, siempre trabajamos, como son pequeñas entregas, tenemos que hacer una caja de tiempo, tenemos que siempre dar en la data prevista, ¿no? Antes o máximo en la data prevista. Y por último, tenemos el desarrollo interactivo. Todo el mundo participa, ¿sabes? Todo el mundo participa en Scrum. En los equipos que he trabajado de Scrum, he tenido gente de todo el mundo, ¿ya? De verdad, de todas partes de Brasil, de otros países, o sea, de diferentes idiomas. Con esa metodología, ya sea online o presencial, siempre, pues, rompe barreras, ¿eh? Porque, obviamente, online, pues, te da esa libertad de poder conversar tranquilamente una tarde con un compañero que está en la, ¿no? Tranquilamente, allá, relajado en la India. Otro compañero, pues, que, pues, no, que imagínate, que sea en Nepal, ¿no? O otro compañero que está en Holanda. Imagínate, todo, pues, todo el mundo participa. Hay reuniones interactivas, reuniones que colocamos el board. También hoy día voy a presentar una reunión de board. Así que, no hay límite. No hay limitaciones geográficas, ¿no? Podría ser un poco el tema de la limitación de... Más que limitación, sería la adaptación de un idioma, ¿no? Porque, en la mayoría de Scrum, tiene personas de todo el mundo, ¿no? Porque hay desarrolladores que no están en Perú, que tampoco están en Brasil, sino en lugares diferentes. Entonces, tenemos que hallar un punto clave, un punto intermedio, para que todos podamos tener una interacción. ¿Ok? Los valores. ¿Cuáles son los valores? Acá viene el punto de los valores. ¿Qué es lo que pasa, no? En los valores, porque están muy arraizados a esa metodología. Porque trabajamos con personas, con equipos. Entonces, si nuestro equipo no tiene valores, que están en el ADN de ellos, ¿eh? Es difícil, pues, cambiar la cultura de nuestro equipo. Podemos cambiar un proyecto. Recuerda, hay proyectos de tres, mínimo tres, hasta máximo dos años. Porque es muy largo, ¿no? La mayoría de los proyectos que he participado han sido máximo un año en los proyectos, ¿no? Porque ya, proyectos así, de un máximo un año, mínimo tres. Son esos proyectos que tienen que son rápidos, ¿eh? Tienen respuestas rápidas, tienen personas que estén con valores. Imagínate que tengas tú que enseñar a tu equipo de cero los valores, ¿no? Acá tienes que tener cuidado. Tienes que elegir... Todas las personas tienen diferentes valores. Solamente tienes que pulir un poco esos valores, ¿eh? ¿Cuáles son? Para mí, el corazón de esta metodología es el compromiso. ¿Por qué? Porque en el equipo, ¿vale? Tú tienes... ¿Qué va a pasar? El equipo tiene, pues... Tiene autonomía, ¿eh? Es un equipo multisiponario. Hablamos del equipo Scrum, o el equipo de desarrolladores, ¿no? Tiene autonomía, tiene empowerment. O sea, ellos son empoderados, ¿eh? Tienen propia libertad, tienen voz y voto, participan. Entonces, esas personas, para que tú puedas... Tú como líder, ¿eh? Tú como Scrum Master, o como Product Owner, o como gerente, o como director de la empresa, o director del área, ¿no? Dueño del área. Tienes que... Tienes que anotar que esa persona, si tiene, pues, si tiene... Si ya tiene y viene enraizado, o ya sabe que es una persona que tiene autonomía, tiene que estar, obviamente, comprometida con la empresa, ¿no? Porque si no, se puede romper esa delgada línea entre la libertad o libertinaje y la autonomía. No van a cumplir con las datos. Vamos a comenzar con las complicaciones. Eso no queremos. ¿De acuerdo? Punto número dos. Coraje. Hay que tener, pues... Hay que tener... Hay que tener libertad. Hay que no tener miedo al fracaso y decirnos ideas, ¿no? Como es un equipo multidisciplinario, vamos a escuchar todo tipo de ideas, ¿sabes? Todo tipo de ideas, de apreciaciones, punto de vista, de mejora, de feedback, todo. Tenemos que tener... Tenemos que hablar. No tenemos que tener, ok, yo quiero... Yo tengo esa idea diferente, ese proceso, quiero hacer eso, soy responsable. Tengo que tener el coraje a asumir mis responsabilidades y también dar mis opiniones. ¿Ok? Otro valor es el foco. Nuestro foco, como son pequeñas entregas, pequeños ciclos, son los sprint, nuestro foco es directo. Mi foco... ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi visión? ¿En qué voy? ¿En qué estoy focalizada? ¿En cumplir todo lo que hice mi sprint? Todo. O sea, no voy a pensar en el mañana, no, no, no. Yo pienso en el sprint de hoy. Luego ya me preocupo, luego me da ansiedad, pero no. Con lo que... Con esa metodología, ¿qué es lo que yo te digo? O sea, ¿qué es lo que te recomiendo? Que debes cumplir de cago a rabo, de sol a sol. Terminas, te liberas, y haces otro... Y empiezas un nuevo ciclo, otro sprint. O sea, terminas y liberas. ¿De acuerdo? Estaba tu mente focalizada. Luego tienes que tener persistencia. ¿Por qué? Porque va a pasar que el sprint que tú estabas muy feliz y contento de haber entregado ese pequeño, corto sprint, no le va a aparecer al cliente, ¿no? Va a haber pequeños mudanzos, cambios de última hora y todo. Entonces, tienes que tener esa idea y esa paciencia y persistencia de decir, ok, voy a mejorar, acabe el sprint, mejor ese proceso, mejor esa actividad, la alineo, la mejoro, la elimino, ¿no? Pero terminando el sprint, no durante, sino al final del sprint. Y por último, que es, por último, es también muy importante, ¿eh? El respeto. Porque va a haber momentos que siempre recuerden, ¿no? Hay una, yo me acuerdo que hay una caricatura muy buena, ¿no? que primer día de grupo, todos abrazados y felices, ¿no? De trabajo. Último día de grupo, uno encima del otro, tipo rugby, peleas constantes, o sea, literal, eso se va a ver en el rincón de los box, ¿no? Porque, recuerden, trabajamos con personas, ¿no? Y en esa interacción, tanto de equipo y también con el cliente, pues, siempre hay pequeños desafíos que nos inyectan un poco de adrenalina en nuestra sangre, ¿no? O sea, tenemos que tener respeto, mucha paciencia, mucha paciencia, porque no la paciencia es algo, la paciencia es de, es un don de Dios, o sea, el respeto. Entonces, tienen que ustedes tener delicadeza, respeto, hablar con su equipo, hablar con el cliente, con el, si ustedes son parte del equipo, pues, con el Sprint Master, o con el Product Owner, Y con todas las personas que tengan que ver una relación con el proyecto. Recuerden, compromiso, coraje, foco, persistencia y respeto. Cinco valores que son el motor de esa metodología Scrum. ¿Ok? Ya. Y ahora, ¿qué nos vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestra, para mí, es el corazón, es la dica, porque eso, esto, la formación de uso, es donde utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen el Kanban, ¿eh? El Design Thinking, Mañana Má termina con Scrum, ¿eh? También habló un poco de lideranza antifrágil, que fue en esa semana. Ustedes ya saben el concepto, los pasos, las fases, todo. Es más, le dan ricas, hasta ideas de cómo introducir a tu equipo, cómo lavar la mitad de tu equipo para que tú la puedas colocar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta es, ¿cuándo lo utilizo? Porque ya, ya lo sé todo, pero ¿cuándo? O sea, hay un problema, yo soy el médico y mi paciente es la empresa. Me llaman, ven, chicle, tengo problemas de estrategias, Scrum, tengo problemas de innovación, Scrum, tengo problemas en mi vida, Scrum, no, no, así no funciona. Ustedes no son los médicos, ¿de acuerdo? Y ustedes no van a todo el mundo, a su paciente, toma, hola, ¿qué tal? Me llamo Shirley, toma tu pastilla de parzetamol. No, no, eso no funciona. Ustedes no son, ustedes no son personas que, son personas coherentes, pensantes, que tienen que dar la medicina correcta para cada dolor, para cada, para médicos, para cada, pues, incomodidad. igual ocurre en una empresa, en una persona física, en una persona jurídica. Entonces, siempre, siempre cuando voy a una empresa me preguntan, oye, Shirley, ya, ok, ya, dime cómo aplico eso, ya, yo sé, metodologías, no, lo que siempre escucho, siempre escucho de alumnos, ¿eh? Que dan las conferencias, de capacitaciones, no importa si son el, el grupo de desarrolladores, ¿eh? También el mando superior, mando medio, siempre me dicen, no funciona en metodología, no va, no va conmigo, esa empresa no es para eso. Yo lo escucho, con respeto, ¿eh? Con respeto, con todos los valores que yo he mencionado, respeto, tolerancia, ¿no? Todo lo que he mencionado. Pero, lo que pasa es lo siguiente, y yo se lo digo, es más, le saco ese cuadrito, en las palestras, conferencias, y capacitaciones, le digo, señores, ok, ustedes me dicen que han fallado, díganme dónde han aplicado, y todos me decían, Scrum, 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 tenían problema de lo que sea, y le colocaban Scrum, en todo, o sea, el Scrum, entra en todo área, perfecto, ya, yo te apoyo, te comprendo, y contigo me identifico. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? no trabaja solo el Scrum, puede entrar en estrategia, puede entrar, ya, no te niego, puede entrar, para poder tener una visión, tienes que usar OKR, ¿por qué? Porque va, en un punto de, mira hacia el futuro, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan, tener esa ventaja, y lo que hago yo, cuando me hablan eso, yo les digo, ok, amigos, la metodología funciona, simplemente que ustedes, no han colocado la metodología correcta, en cada área, o en cada, en cada dolencia, que tienen ustedes, en la empresa, y es ahí, donde viene nuestra práctica, y yo, y yo les escucho, entonces, ustedes se tienen que convertir, en personas, que tienen que dar, en la yema del gusto al cliente, una solución, que realmente les necesita, si no, ustedes van a quedar mal, como profesionales, no lo van a llamar, y luego van a pensar, que toda la cultura, es una cultura ágil, no funciona para nada, y crean traumas, a la empresa, crean traumas, al dueño, crean traumas al cliente, entonces, evitemos esos traumas, esa vida con rencores, y coloquemos, la metodología exacta, en cada nivel, y yo, para eso, es un plus, que lo, que he comentado, que he colocado, en esa, en esa diapositiva, porque yo quiero que, mi compromiso con ustedes, que cuando ustedes vayan, a una empresa, cualquier empresa, cualquier rubro, cualquier país, o también, a manera profesional, o interna, o proyecto, pues, ustedes, tengan éxito, y no, y no salgan, pues, por la puerta trasera, sino por la puerta de adelante, con, con, con laureles, ¿no? Y que lo puedan, y que ustedes recuerden, cuando estaban aprendiendo, esa metodología, le dieron las dicas, los tips, de dónde aplicarlo, ¿ok? Luego, ayer nos quedamos aquí, acá viene el tema nuevo, un tema, ligerante nuevo, es, ok, Shirley, ya sé, pero dime, ¿cómo es un sprint? Como, hablamos de tecnología, imagínate, hablamos de TI, con Scrum, es muy conocido en TI, Scrum, TI, y si no eres de TI, lo más probable, es que si estás aplicando, yo aplicé en el comercial, en la T, que ellos tenían, querían mejorar el proceso de Scrum, de aplicar Scrum, en una comercial, porque usaron un RP, usaron, todo el mundo usa Trello, Gira, ¿qué más? Adaptive Work, eh, usan muchas, muchos software, ¿no? Ya sea, ya sea cualquier, cualquier área, área de la empresa, ¿no? Y acá, coloco un ejemplo, de cómo es un sprint, un plan de sprint, ¿qué cosa es? Literal, es un, yo le digo, en un Scrum Bang, el Kanban, por eso que, recuerden, Scrum y Kanban, trabajan, la mayoría que es ejecución, trabaja junto, junto, suman, por eso que sale, de ese híbrido, sale el Scrum Bang, que es un planning de sprint, es un planning, un planeamiento, de un ciclo corto de sprint, pero con Kanban, ¿no? En Backlog, que es la tarea que tienen que hacer, en desarrollo, y lo que ya tenían, que ya entraron a producción, que ya están terminados, Deployed. Igual, ustedes ven, dice, chiro, se parece a un Kanban, se parece, pero no lo es, acá es sprint planning, ¿de acuerdo? Aunque siempre tienes actividades, es, ¿no? Mira, en estas, en estos, he usado varios software, haciendo, haciendo estos, esos graficitos, ¿no? Estos Scrum Bang, o Kanban, Scrum, y para que sea mejor, ¿no? Por ejemplo, acá hay un orden de prioridad, High, Medium, Load, para poder saber, dónde ir, cuál es mi, cuál es mi orden, mi orden de importancia, voy, voy acá, no, no, si usas un software, colocas, y esa es la manera automática, no tienes, no tienes ni siquiera, pues, que personalizarlo, ya viene, un objeto automático, hay unos que colocan por números, ¿no? 1, 2, 3, 1, 1 es menos importante, 3 es más importante, ¿no? Otros colocan por colores, rojo, verde, amarillo, acá colocan Medium, High y Low, ¿eh? Entonces, es buenísimo, ¿por qué? Porque te da esa, esa misión de priorización, ¿ok? El software, te hace todo el, el Scrum, Scrum van, loco, loco, yo no, a veces me preguntan, Shirley, tiene un software, no te puedo, yo no te puedo decir, este es, ¿por qué? Porque todos tienen, de verdad, la mayoría tienen el mismo padrón, eso, tienen el mismo padrón, ¿cuál es la diferencia? Algunos son, algunos tienen la capacidad, o son, yo les digo, depende mucho del usuario, ¿vale? Porque el usuario, pues a veces, desde que entró, usó Trello, imagínate, ya, sus corazoncitos, late por Trello. Otro usuario, le gusta Gira, ya, o sea, y en su mente, la primera, el primer trabajo que conoció, desde aplicar esa metodología, tenía Gira. Otro usuario, usa Monday, entonces, la primera vez, del usuario, que se familiarizó, o primer contacto, que realizó con un software para esa metodología, va a ser el amor de su vida, ¿no? O sea, va a buscar el mismo formato y padrón, en todos los software en el futuro. Es algo que te, que te, algo que te marca, ¿vale? Entonces, si yo te vengo a decir ahora, ¿sabes qué? Tienes que usar, por ejemplo, eh, tienes que usar sí o sí Trello, vas a decirme no, porque yo, ya, tú, ya, a ti te gustó, pues Gira, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sugiero ningún software, realmente, para mí, todos son buenos, todos son buenos, como siempre he estado cambiando de proyectos, y cada uno, cada, cada cliente, o cada trabajo que, cada, empieza a llamar como consultora, o como, como genera de proyectos, y ellos ya tenían un software comprado, y con incendios, lo mío era, solo llegar y aprender, nada más. Yo llegué a conocer varios software, así que por eso, nunca recomiendo a nadie el software, a nadie, a nadie, todos son buenos, para mí todos son buenos, ¿ok? Y todos, todos te van a ayudar al mismo formato, todos tienen el mismo formato, el mismo, cambia el logotipo, cambia los colorcitos, y nada más. Y también el precio, ¿no? Porque hay diferentes precios, para una persona individual, para dos personas, para familiar, para empresa, mediana, pequeña, cambia el dinero, pero cambia el dinero que tú pagas, pero de pronto se repite, ¿ok? El sprint, un planeamiento de sprint. Ahora vamos con el tema nuevo de hoy, que es la revisión. Ok, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Tú me puedes decir, ¿sabes qué, Chirle? Ya me compré el mejor software, ya tu empresa en ti invierte, ¿no? Chirle, tengo el mejor equipo, ya, felicitaciones, parabén, amigo mío, suerte, tú tienes un equipazo, ¿no? ¿Qué más? Mi cliente es súper tranquilo, no es problemático, no me llama a las cuatro de la mañana, no me escribe WhatsApp, no es tóxico, ya, suerte, mucha suerte tienes, ¿vale? Pero ahora, tienes algo, que no debes dejar de cumplir, que es la revisión del sprint, porque por más que tengas todos los recursos, y un cliente que es un amor, siempre va a haber, por ejemplo, en el paraíso. ¿Cuál le va a ser? Si tú no miras bien el sprint, olvídate, por más que el cliente sea una mansa paloma, esa va a convertir, en una persona poco agradable, así que tienes que tener, mucho cuidado, en la revisión del sprint, ¿ok? Por eso le he dedicado, le he dedicado un, un tópico, en la, un tópico, si ustedes pueden ver, está en nuestro cronograma, en la, en el class room, ¿eh? Y también, expliqué el día lunes, revisión del sprint, ¿por qué comparto eso, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Yo también he hecho cursos de Scrum, no solamente, no solamente hice una, una maestría, sino también hice un curso, hice, hice varias, varias cosas de, en mente de ágiles, aquí en Brasil, también mi empresa, cuando comenzaba, antes de conocer, ahí me capacitaban, ¿eh? en Scrum, antes de hacer tantos estudios, y nadie me da, y nadie me decía, nadie me daba la dica, de revisión de sprint, solamente me decía, ¿ves qué chill? Entra, ok, ya pagas, o pagó tu empresa, no me importa, te sientas, te aprendes de memoria, todo lo que hay, y aprende de memoria, este, todos los conceptos, los eventos, factores, papeles, acuérdate de todos los conceptos, ¿qué más? Dime la reunión, ya, y usa tu software, nada más. Yo, de verdad, me quedaba, pues, me quedaba cuando, el primer día, o sea, en la teoría, yo era una master dumpster, llegaba el momento, hundida, fallaba, tenía problemas, ¿no? Entonces, yo, me juré interiormente, que si algún día, yo, eso era al principio, ¿no? Antes de hacer tantos estudios, antes de enseñar y todo, si algún día tengo un grupo de personas, que, que estoy, haciendo el papel, de, de profesora, de, de agilista, o de, trainees, lo que voy a hacer, es darle, todo lo que, lo que a mí, me hubiera gustado, escuchar, ¿sabes? Porque, a mí nadie me explicó, ni la maestría, me explicó, revisión de esprina, no, no, ni la maestría, acá, no me enseñaron, tuve que aprender, con problemas, tuve que aprender en la cancha, ¿no? Entonces, yo me traumaticé, y dije, no, y a partir del momento, toda la gente que me pide, que haga palesas, yo le doy esa revisión, le doy dicas de cómo hacer la revisión, de esprina, para que no tenga los problemas, que yo tuve al comienzo, ¿ok? Eso se divide en tres fases, señores, tres fases de esprina, ¿cuáles son? Primero es la fase de definir el concepto de concluido, ¿ok? Luego, celebrar el equipo, o sea, ya, parabéns, muy bien, congratulations. Y por último, el step número tres es cumplir las expectativas. Recuerden, el sprint concluido tiene que cumplir esas tres fases, definir lo concluido, celebrar al equipo, y cumplir las expectativas, ¿ok? Y tú me dices, ok, ya, entendí, pero dime, dime, ¿qué es concluido? Ya, muy bien. Concluido, es, tiene que tener dos criterios importantes, ¿ok? ¿Cómo tú das concluido un sprint? Primero, tiene que tener un criterio de aceptación, de un requerimiento mínimo, o sea, tú dices, ok, mi documento sprint, yo lo voy a mandar como finalizado, concluido, cuando cumpla tal actividad, ¿vale? Cuando cumpla, obviamente, tiene que estar, pues, tiene que estar de acuerdo al product backlog, ¿no? Ok, cumple la actividad, por ejemplo, tengo que entregar un software, yo siempre hago el ejemplo de Tate, porque, ese es mi área de actuación en Brasil hace 5 años, ¿eh? Área de Tate. Viene, yo, te llaman para hacer, para crear un software, ¿vale? Un software, tú dices, ok, yo tengo que crear mi equipo, llamar a Scrum Master, un Product Owner, ¿eh? Todo, y mi criterio de aceptación, mi criterio mínimo, para que yo dé un sprint concluido, por ejemplo, es que, en cada sprint, tiene que tener mínimo, tiene que terminar, en el proceso de verificación de códigos, se crean un aplicativo nuevo, para un celular, para Android, para Smartphone, para Apple, para iOS, whatever, ¿eh? yo coloco mi requerimiento mínimo, que, para que yo pueda decir, que está concluido, ese sprint, tiene que terminar, sí o sí, la última tarea, tiene que ser, ¿qué? Revisión del código, de programación, sin eso, no, porque recuerden, los sprint, tienen formatos, escenarizados, todos los sprint, son iguales, yo mencioné ayer, tiene que tener, algo mínimo, si no llega, a esa actividad, no doy por concluir, no doy, me cierro, le digo que no, gracias, me demoro, hablo con, si yo soy, si yo soy del equipo, hablo con mi schoolmaster, si es schoolmaster, hablo con el product owner, con el cliente, y así sigue el proceso, pero si es el cliente mínimo, no doy por concluido, ¿qué más? Acá también dice, tienes que tener, nota de test, por ejemplo, ya llegó, más que bien, llegó tu código, tu aplicativo funciona, tu código, de tu código de configuración, tu código de configuración, de ese aplicativo, dio excelente, ahora viene, lo que, lo que a todos, lo que, normalmente, la gente de Teguí, nos tiene, nos tiene la boca, ¿no? La hora del test, la hora del test, o sea, ya funcionó, en el papelito, aguantó todo, documento, lindo, llega el momento del test, no corre, imagínate, ocho horas sentados con tu equipo, y no corre, porque no se te olvide, pues no sé, una coma, un slash, una cosa de esas, ¿no? Y me ha pasado, así, caso de la vida real, me ha pasado, estar horas, horas, horas pensando, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿en qué fallé? ¿no? Me da culpa. Y ahí viene lo concluido, para que yo me dé el sprint concluido, tiene que pasar por test, con el cliente, yo ayer expliqué, te sientas con el cliente, con el product owner, que también puede ser el mandatón del cliente, con el scarmasta, con todo el equipo, haces una ceremonia, un evento formidable, ya todo le muestra del sprint, ¿por qué? Porque ya tú sabes que ya pasó el test, es más, en el test, en el último test, porque hay siempre, hay test interno, el test es con el cliente, ¿no? Pero hay interno, pero con el cliente. Disculpen. Una orientación breve, ¿qué debe pasar? Hay una, en los test, hay un documento de test, que tampoco, no es un documento de test, no es un documento padrón, ¿vale? Eso lo crea el cliente, por eso yo, yo tengo formato de test, de documento de test, de horario y todo, pero no es un, no es algo padronizado, algo que ustedes cambian, ¿no? Cambia por cliente, por eso no he compartido, porque daría, una plantilla que ustedes no lo va a utilizar, ¿no? No, no vale la pena. Pero eso sí, en todo, en todo documento de, de seguimiento de test, tiene que haber al costado una, un pequeño comentario breve del test, ¿ok? Creo que le yo, cuando, ustedes se acuerdan cuando hablamos la primera semana del design thinking, ¿ok? Acá había, yo le mandé una lista, un seguimiento de test, se llama mapeo de test, ¿eh? Test 1, era prototipo, ¿no? Test 1, test 2, 3 test parecido, tiene que colocar un, un breve resumo, un breve resumen de la test, diciendo que, por el, ok, el anterior, en el, en el primer test no funcionó porque falle en tal cosa, en el segundo test falle, entonces, tiene que colocar que al último 3, la persona que mira esa nota de test, para evitar problemas, ok, el test número 5, ok, ya me di cuenta que yo, en el 1 ocurrió ese error, ese error, ese error, y el quinto test funcionó porque ya eliminé los anteriores. ¿Ok? Tiene que haber, para que yo dé concluido, tiene que haber un pequeño, una pequeña cláusula de decir, luego que ustedes hicieron, luego que ya fue testado, evitando esos errores, ¿y cómo los sacas? Los sacas de los comentarios de cada nota de test, ¿no? ¿Para qué? Para que, para que pueda decir, cuando ya se llegó al quinto paso, se pueda haber concluido, ¿ok? Del test. Entonces, poder decir, ya está bacán, lo mando el sprint, no, 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 tienes que seguir esos criterios de actuación, requerimiento mínimo, y nota de test. Si no, lo más probable es que sea rechazado, observado el sprint, y tengas que mejorar una actividad, luego del ciclo, así que, nos conviene un reproceso. Luego tenemos eso, ok. ¿Qué es lo que pasa? Ya, llegó el momento del sprint, ya, imagínate, ya está bacán, pasó, pasó tu, pasó el primer paso, ¿vale? Ya pasó el primer paso, ya tiene requerimientos mínimos, su nota de test, para ti está concluido el sprint, ya, feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, quizás en tu, en tu reunión, obvio, en tu reunión del viernes, ¿no? Ya, el primer viernes de la semana para contar el último sprint, la reunión de la sesha, ¿eh? Tu daily y tu daily scrum. ¿Y qué pasa? ¿Te das cuenta? Ok, tú a la gente lo felicitas, gracias a todos por trabajar, hemos cumplido con el sprint, es más, han cumplido los requisitos mínimos, ¿eh? Ya puedo dar por concluido, pero, te suena una alarma, una sirena en tu mente, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si, cumple el sprint, contigo, pero hay una alerta de esos tipos, de esos casos que podrían ocurrir, una alerta antes de decir equipo, feitaciones. Primer escenario, ¿vale? Que, que el trabajo asumido por la gente, por tu equipo, no lo, no cumple la data de entrega. Ok, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Varias veces. También ocurrió generar con equipo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ok, se llegó la entrega del sprint, pero, el desarrollador X, ¿vale? Del, del equipo, no cumplió con la data. No cumplió, ¿vale? Tuvo problemas X, no conocen mucho la tarea. Ok, miles de factores independientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? El equipo, el desarrollador 2, el compañero, ¿y sabes qué? Tranquilo, amigo mío, yo te voy a ayudar. Ok, está bien, está, está feliz, muy bien, para ver, en buena empatía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú no colocas, si tú no, ¿sabes qué? Solamente, si tú no dices, o colocas el límite, va a acontecer en cada sprint, ¿no? Porque la gente va a decir, ¿sabes qué? Si no lo hago yo, lo hace el equipo, él hace el, el desarrollador 2, si no lo hago el desarrollador 3, el 4. Entonces, siempre se tiene la pelota, ¿no? Al final, alguien tiene que hacerlo por responsabilidad. Y más por responsabilidad, lo tienes que hacer, pues, por obligación, ¿no? Para no quedar mal. Porque la persona que asumió, en la primera vez, no cumplió. Pero aún así, se llegó a la entrega del sprint. Pésimo. No es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Para ir a un punto que es una bola de nieve, ¿no? Y la persona que siempre hace el papel, o la tarea del otro, se va a cansar, se va a ir, se va a ir el equipo. Y ahora, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? Así que, si tu equipo llegó al paso 1 y ahora está en el paso 2 de celebración, alerta, alerta, alerta. No se tiene que cumplir la entrega con la persona responsable. Si no, no funciona. Va a haber un problema. Pero tal vez el primer sprint dio excelente, el segundo no va a dar. ¿Sabes? Problemas, problemas y demoras. ¿Ok? Alerta, tener cuidado. Luego, ¿qué pasa? Hay un equipo llegando con diferencia de recursos técnicos. Imagínate. Imagínate que, ¿sabes qué? Esos también, todos esos alertas, le he dividido hasta más, ¿no? Más alertas que he pasado con el caso de la vida real. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Te dan un software. Ok, yo voy a dar un detenido. Te mandas un proyecto nuevo para un cliente, un aplicativo bonito, ¿no? O una implementación de un software a X empresa. Tienen que hacer las codificaciones, por ejemplo, ¿no? Y un programador tuyo domina el Python. Show de bola, perfecto, para base, ¿no? Buenísimo. Otro, el SQL. Otro, el JavaScript. Ok. Pero recuerda, ¿qué es lo que podría pasar? La persona que domina, va a haber siempre un software dominante, ¿vale? Algo que domine, que va a mandar más o tener más participación en ese aplicativo, ¿vale? Como ejemplo. ¿Qué va a pasar? Imagínate que en este software el que va a dominar es el SQL, ¿vale? El menino SQL se va. Se va. O sea, es que me voy, gracias por todo, vibras, tengo un buen trabajo fuera del país o tengo problemas familiares o lo que sea. Se va. O sea, no vas a decir a mitad de por otra vez que es sorry cliente, me voy porque se fue el menino. No, 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 no. Eso no puede ocurrir. Tú tienes que tener coraje y es al final. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que pasa normalmente en eso? Me recuerdo que el chico se va. Tú, ¿sabes qué? Tranquilo, tengo a dos flacos que conocen, pero no es de programación, no me interesa. Y esa Java, es Java, SQL, HTML, Python, no me interesa, ya tanto fácil, tanto, tanto da. Al broder que sabe Python, lo meto para que haga lo que tiene que SQL y también que la apoye el JavaScript. Es más, contacto a otro que no, que ni siquiera conozca el SQL porque puede ser claro en el mercado. Otro que sea HTML. O sea, ninguno de ellos es su fuerte, pero yo ahí terca, Necia, necia con el proyecto. Deficiencia de recursos técnicos. Ok, con esas cuatro personas que no saben, que no conocen, obviamente conocen ideas de programación, sí, pero no son especialistas, ¿no? En el software, en el código, ¿no? Que estamos aplicando para ese aplicativo. ¿Qué es lo que va a generar? Tal vez tu primer sprint, tu segundo, tu tercero. O sea, haz el cuarto sprint. Buenísimo. Pero a eso, ¿no? En cada sprint va a bajar tu data de entrega, tu calidad. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Mucho va a bajar. El cliente no se va a quejar contigo, se va a quedar calladito. Pero en la cuarta, quinta sprint, te va a querer comer vivo. No. Entonces, pero ¿por qué tenías muchos errores? Porque recuerda, el técnico que no es su área, que te está ayudando a tener errores, porque está aprendiendo o está recordando. Y eso tiene una alta probabilidad de errores. Entonces, el cliente va a decir, pero ¿qué pasó? Te estoy pagando para que tu gente buenaza en el área y no que le pongas a Mateus? Fui simple. Entonces, el equipo está liderando, está con un salvavidas que en el momento se va a bajar. No, 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 gente, eso no podemos aceptar. No debemos, no podemos, y no le recomiendo, no acepten. Si tienen algo que participar, tienen que colocar las personas técnicas que conocen, no a Mateus, porque si no, el scrum no funciona. ¿Ok? Otro caso de alerta que ocurre cuando ya entregaste el sprint todo bonito y quieres con tu gente celebrar. ¿No? Alteraciones de medidas del product owner. Señores, eso es lo más básico, eso es lo que siempre ocurre. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Eso es lo que yo estudio en marketing, en maestría de marketing, ¿vale? Pero yo tengo otra maestría que es en proyectos, también en negocios. Entonces, estoy en una disyuntiva, vivo en un constante, pues, entre la espada y la pared. Mientras marketing me dice, ¿sabes qué, chile, cállate? Y solamente el cliente tiene la razón y tú aceptas los cambios. Mi mente ágil, y especialmente Scrum, me dice, chile, espérate, tienes el product owner, acepta los cambios porque tiene que estar con el cliente siempre flexible, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay todo tipo de clientes, ¿no? Hay clientes que les gusta cambiar el atributo del Product Backlog un día antes de la entrega, un día antes de la entrega de Spring. Lo digo por experiencia propia. O sea, ya, eso ya me había, a mí me ocurrió muchas, muchas veces. Clientes que he tenido son clientes muy, son clientes muy exigentes, ¿vale? Muy así como, llame a la mañana, llame a la tarde, son clientes, yo le digo, son personas, pues, detallistas, ¿no? Por no decir tóxicos, son detallistas, ¿no? Los clientes llaman y no, yo trabajaba como Product Owner y como Scrum Master, ¿eh? Como Product Owner, por favor, Shirley, me olvidé que eso, creo que es urgente, es hoy o nunca, ¿no? Si no me la entregas me voy a morir, no voy a respirar, me van a despedir, mi jefe va a venir, va a venir el gerente del área y va a ser una auditoría. Y lo que hacen es algo grande, ¿no? Tiene que ser incluido sí o sí en el primer Spring, si no, te dicen, cuando ya la entrega es mañana. Señores, no acepten, no acepten, no, 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 eso no puede ocurrir en su mente, jamás lo acepten, nunca. ¿Qué es lo que recomiendo para evitar ese tipo de alerta? Un documento, se llama un documento de gestión de mudanza, en español, gestión de cambios, por lo menos y estando en mudanza, ¿eh? ¿Qué? Los cuales ustedes colocan al cliente cuántos cambios se tiene que hacer como máximo antes de una entrega de Spring. primero y con datas, la U tiene que colocar así, se puede aceptar hasta dos cambios, ok, tú eres buena gente, tres, le ponen, le metes tres, ya, tres cambios durante el pequeño ciclo de entrega de Spring, ok, pero el último cambio debe ser tres días antes de la entrega, pronto. así que tú haces firmar al cliente, mira, yo te quiero, te respeto, eres un buen cliente, somos amigos, eres mi pinky friend, pero tú tienes una cantidad de cambios, tres, y el último cambio tiene una falla que debe ser mínimo, como máximo, como máximo, tres días antes de la entrega. Si tú te levantas con una medida, un nuevo atributo para tu producto o servicio, un día antes no lo acepto. Lo aceptaría, pero va para el próximo Spring. ¿Estamos? No, ok, no, no quiero. Pero si ustedes aceptan, no, señores, van a vivir, pues, con presión, con estrés, y el cliente va a cambiar un día, va a cambiar mañana, no, no recomiendo, no, no recomiendo. Ayer me ha ocurrido, yo al principio le decía sí a todo, pero yo era muy buena persona, ¿no? Y no, no ocurría, y tenía, y pasaba horrible, porque imagínense, ustedes lo van, ustedes recuerden, el cliente no va a hablar con su equipo, si ustedes son product owner, ustedes van a hablar con el equipo, de Scrum Master, ¿eh? Para Scrum, entonces, ellos no les va a gustar, y obviamente, no les va a gustar, van a tener problemas con el Spring. Tal vez el primer, tal vez el primer cambio, en el primer Spring, lo acepten el equipo, tal vez, o sea, ya, muy bien, pero el segundo no lo van a aceptar, para nada, y ustedes van a quedar mal, porque ustedes son el, el puente, ¿no? entre el cliente y el equipo, y el Scrum Master con el equipo, ¿ok? No se pueden ver alteraciones desmedidas del backlog mediante el Product Owner, no lo acepten. Y otra alerta de cambio, otra alerta que tienen que tener mucho cuidado, así, como recuerden, son una sirena, algo rojo de su mente, que es práctica de desarrollo no actualizadas, en español. Imagínate que llegó tu entrega de Spring, todo bonito, llegó, fue aceptado, todo. ¿Y qué aconteció? Los cambios en el Spring son al final del Spring, no son durante el Spring, porque se cambia, no. Yo me comprometí a hacer ese proceso, pronto, lo entrego, lo entrego, ¿me entiendes? Lo entrego, no hay modificaciones, no hay mudanzas en el proceso, solo al final. Pero imagínate que al final, pues, yo me olvidé de colocar ese feedback, ese retrospectivo o la retrospectiva del Spring y no lo coloque, me olvidé y sigo y arrastro ese error del primer Spring al segundo Spring. Horrible, no puede ocurrir, no debe ocurrir, no puede, no debe, y esa segunda, pues, eso, ¿por qué? Porque supuestamente somos ágiles, somos gente rápida, proactiva, flexible, dinámica, superhéroes, ¿eh? ¿Qué pasa? Si tú demuestras que tu práctica no está actualizada porque te olvidabas de modificar el Spring, vas a quedar mal con el cliente, con tu equipo y con todo en vez. Así que, todo on time, todo documentación, documentación, mejoras del Spring, ya sea documentación o ya sea presentaciones, depende del cliente, ¿ok? Recapitulando, cuatro alertas, trabajo asumido, no, equipo de líderes sin recursos técnicos, no, alteraciones desmedidas a última hora, no, práctica de desarrollo sin actualizadas, no actualizadas o antiguas, no. Eso tiene que, se tiene que hablar en el equipo. Pasó el número uno que hablamos del, 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 del concepto concluido, el equipo tiene que decir, señores, no, no va bien eso, ocurre eso, tienen que decir los problemas en la reunión antes de entrega de Spring, ¿no? Se tiene que hablar esos contraposcillos, si eso suena o eso ocurre en una entrega de Spring, señores, no es sostenible, para nada, el próximo Spring se va a desinflar sus salvavidas, ¿ok? Y por último, número tres, son alineando expectativas o yendo más a las expectativas, cumpliendo todas las expectativas, o sea, yo lo llamo así, cumplir con todas las expectativas del cliente, por todos los, por todos los horizontes, por todas las aristas, por todas las aristas, ¿no? Cumple porque cumples, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo yo puedo llegar? El concepto se sobreentiende, ¿no? O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Debes cumplir con el cliente, ya, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo, acá se la dedica, ¿eh? Primero, tiene que haber un entendimiento total del producto, 100%, o sea, todo tu personal tiene que saber de derecho a revés, ¿eh? de cabeza a los pies todo el entendimiento del producto o servicio, todo. Todo el equipo está informado sobre la interacción, la lógica y la implementación de la función, todo el equipo. Si alguno, tú te olvidas de decirle, fuiste. Esa persona que tu equipo va a ser el cuello de botella, va a ser el gargalo, va a ser el problema, porque en él va a llegar el proceso, va a llegar a las operaciones, así como, así como un, ¿cómo lo digo? Con una estación de trabajo y fuiste. No sé, Pepito no entrega, Juanito se demora, no conoce, no. Para evitar eso, todas las personas de tu equipo tienen que tener el mismo grado de información, lógica y todo. ¿Ok? Otro también, relación del equipo. ¿Cómo estamos con el equipo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo eres líder de un equipo? Eres el Scrum Master y estamos viendo de un punto de vista del Scrum Master, ¿no? Acá vamos cambiando de rol y papeles, porque al final es todo en el ciclo de Scrum, ¿no? Como líder del equipo, tú tienes que formar, pues, ir más allá, ir más allá de jefe, ¿no? De Scrum Master, no, jefe no, de supervisor, ¿no? De Scrum Master, no. Tienes que ir como crear conexiones con las personas para poder entender por qué se demoran, por qué no cumplieron con la actividad, por qué podría aparecer un futuro retraso, ¿no? Conoce o no conoce el tema, requiere ayuda, no requiere ayuda, entonces tú dices, ¿cómo la persona sabe, cómo la persona puede andar un poco a abrirse contigo de manera sentimental? Es que tú crees esos lazos personales, ¿no? Con tu equipo, la única manera que tu equipo contigo se vea reflejado y todos juntos puedan cumplir las expectativas del cliente, ¿ok? Recuerden, ¿cómo voy, cómo cumplo las expectativas de todas las esas por el cliente? Primero, entendimiento del producto en todo el equipo y relación personal con las, con todo el Scrum, el Scrum, Scrum Team, ¿no? O Scrum Team o el equipo de desarrolladores, ¿ok? Esas son las dicas que tienen, que tenemos, que tienen y que tengo que nunca olvidar, para poder usar la revisión de los sprints que son el corazón de esa metodología Scrum, ¿ok? Acá también te doy otro tip, esto tiene que tampoco me, cuando hice ya tampoco me ayudaron, nunca me dijeron, o dice, ¿cómo haces tu, cómo haces tus reuniones ágiles? No, tenía que aprender en la cancha, ¿no? No, ustedes, no quiero que vivan esos traumas, no, 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 acá están las dicas, ¿no? Son tres dicas, recuerden, para que, recuerden, si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de mis, de las presentaciones, siempre coloco la ley del triángulo, ¿no? La ley del trix, ¿por qué? Está, 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 está comprobada estadísticamente, ¿eh? Últimos encuestas de estudios que el cerebro le gusta aprender conocimientos en forma triangular, como un trípode, un trípode tiene buena, pues, una buena base, ¿eh? Un seguro para evitar movimientos, igual es la capacidad de retención de la cabeza, por lo tanto, si ustedes quieren aprender bien, más rápido, apliquen la regla del triángulo, la regla de tres, todos los tips, tres, me dijo, pases, tres, intenten unir todo, para estudiar, intenten unir todo en tres, ¿eh? Yo, yo hice un curso de, no lo coloquen, es un curso de cómo aumentar mi memoria y capacidades de lectura, hice varios cursos en mi colegio y en mi universidad, y me impresiona que sabés que Shirley, todo en tres, es simple, así que, si ustedes dan dicas, tips, fases, hay más dicas, ¿eh? Puede haberse 20 dicas, intenten ustedes resumir siempre en tres, para estudiar y para recordar siempre con la regla del triángulo o la regla del tres, ¿de acuerdo? Acá tenemos tres tips que les doy a ustedes para qué, para que tengan éxito, en la reunión de Scrum. Porque, recuerda, es ágil, ¿no? Si tú tienes fin focalizado lo que tienes que dar en 15 minutos, fuiste. Primero, tienes, mira, en la actualidad, ¿qué pasa? Los equipos son multipesinarios, ¿no? Tú agarras tu desarrollador de software o tu compañero de, es híbrido, ¿vale? y viene interdiario el trabajo o está fuera del país, ¿no? Están las plataformas online. ¿Y qué es lo que recomiendo mucho en las plataformas online, ¿no? Ahora tenemos el Zoom, el Meet, el Google. Tenemos un Google Meet, tenemos muchas plataformas que ayudan, ¿eh? Pero tienen que ustedes tener una plataforma que tenga más, que sea amigable con el cliente, con el usuario y que tenga, y que el cliente tenga intimidad, o sea, que ya haya conocido esa plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido, he tenido, he trabajado con equipos que yo, por ejemplo, yo al principio yo conocía mucho Tim, ¿eh? Trabajé mucho con Tim. Toda Tim, por años, Tim, 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 bonito. Y cambié el proyecto con otra consultoría, me llamaron, me dijeron, ya, Shirley, ya deja este Tim, entra a Zoom. Yo no conocía el Zoom, me demoré, me quedaba parada, pensaba, entonces, mi equipo, o sea, me lo dio. Entonces, ya, yo me demoraba en aprender. O sea, no una vida, pero me demoraba. Entonces, mi productividad, mi rapidez, ¿eh? No era la misma. Me va parando con mi equipo. Entonces, tengo que, yo, recomiendo, encuesta, ¿no? Porque también hay empresas que dicen, yo compré, yo tengo la licencia para Tim, así que, ya fuiste. Aprende porque aprendes, ya. Acá, ahí estás, con la espalda, la pared. Pero también he trabajado con proyectos que, yo uso Tim y también tengo Zoom porque mi cliente, y también tengo, por ejemplo, porque clientes tengo para todos. Buenísimo. Acá tú te sientas con tu equipo y sabes que gente, somos personas civilizadas, demócratas y que vamos a hacer, ¿cuál es? De las 10 personas, de las 10, imagínate, a 8, tienen más cercanía con Zoom. Colocas esa plataforma online para que sea más rápido, más rápido la adaptación de, para que, no, me demoré media hora, me demoré, no entré a la reunión de Scrum, ¿por qué? Porque no conozco el Tim. Y además mi computadora se reinició, no, 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 eso no hay apagón, no, señores, no, eso no pueden evitar. La persona que tiene que dar la reunión tiene que estar primero con la computadora cargada, si no, no funciona. Y con, y si tiene que dar una actualización, va a ser un día antes, una noche antes, se levanta a media hora antes, tiene que tomar sus precauciones, Porque me ha, me ha pasado que dentro de la reunión de Scrum, de daily, muy feliz, contenta, de 9 de la mañana, nadie, por dos gastos, conmigo tres, nadie, porque otra persona, no, que mi computadora se apagó, que después del momento mi computadora, porque es online a veces, ¿no? Se reinició sola, se actualizó, se actualizó el Tim. No, 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 ustedes no pueden permitir que sea repetitivo esa, esa, esa acción, esa conducta. Entonces, para eso todo el mundo tiene que usar, si todos, si la mayoría conoce Tim, colocan Tim, para que todo el mundo trabaje, sea más rápido, punto número 2, un cuadro de referencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto, ¿no? Me refiero a eso, ese yo le llamo cuadro Scrum, bonito, ¿no? Es un igualito, un Scrum, 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 ¿eh? Tiene el to-do, in-progress, el review, y feito, o do-one, ¿ok? Ese cuadro Scrum, en cada reunión ágil, ¿eh? En cada reunión ágil, tiene que haber, una cosa que tú hables, ¿sabes qué? O digamos ser eso, no, 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 no. En tu reunión ágil, tú colocas ese cuadro que te expliqué, que es un Kanbanzinho, pero, pero que la diferencia es que, que le llaman Scrum. Cuando el Kanban se utiliza en el Scrum, Scrum, Kanban. Kanban solo, Kanban, metodología Kanban, método Kanban, ¿ok? ¿Y qué vas a ver? Vas a ver el lado de que, de Backlog, ¿de verdad es Backlog? Ya es Kanban, Kanban o Scrum, ¿vale? Ese, en tu reunión, rapidita, de 15 minutos, tú sacas, muestras eso a todas tus personas, y a señores, ok, tal actividad lo está haciendo Shirley, ok, Shirley, ¿cómo va? Buenísimo, recuerda que es algo importante. Actividad B, lo está haciendo, pues, este, Rafael, Rafael, ¿en qué actividad vas? Y vas moviendo los cartoncitos, así como hicimos anteriormente en el Kanban, y lo vas actualizando en el día, no en la mañana, ahora, tú vas hablando, como si fueras tu Scrum Master, ¿eh? Ok, ¿quién lo hizo? No, ya, ok, ¿lo terminaste? ¿seguro? ¿es el empror? Ya, no, ya está en donde, en cada, en cada reunión, daily, Scrum, del Scrum daily, que es diario, rápido, ese cuadro lo muestras, así más rápido es más, es más visible, y más rápido de entender, ¿ok? Luego tenemos reuniones asíncronas, esa es la típica reunión que acontece, tú feliz, tú miras tu agenda, de tus 12, tú como Scrum Master, ¿no? Imagínate, no sé, como Scrum Master, entrega de sprint, tienes que invitar al Product Owner, tienes que enviar tu equipo, a todo el mundo, ¿no? De los cuales, imagínate que son 20 personas que tienen que estar en tu reunión de entrega de sprint, feliz, ¿no? ¿Qué pasa? Solo hay cruces de horarios de las personas, de 20 personas, 15 pueden, ¿no? Imagínate, imagínate que tú eres un jefe, estás con tus 15 personas técnicas, ¿no? Y la gente dice, no, todos, todos, eran los martes las reuniones, imagínate, pero el lunes, todos los días, pero el lunes, nueve de la mañana, empezamos. El tu técnico número dos, tiene una reunión con el cliente de otro proyecto a esa misma hora, o trabaja en otro país que tiene un cambio de horario, no puede tu técnico dos. Tu técnico tres, tampoco puede, ¿por qué? Porque, no sé, ha salido, ha salido, pues tiene parte laboral, un tema personal, se va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les recomiendo? Yo les recomiendo que haya reuniones diarias, sí. Nunca he comentado que sea a reloj, todo lo de ocho de la mañana, nueve de la mañana, no. ¿Por qué? Porque si tú pones ocho de la mañana, mi reunión, ocho de la mañana, sí o sí, mi reunión no me interesa. ¿Por qué? Porque vas a entrar con tres personas, y vas a hacer como el teléfono malogrado. Vas a entrar a la reunión, vas a dar tu Kanban, todo bonito, y luego los que están, te van a informar, a actualizar. Y los que no están, ¿qué va a pasar? Reunión, va a ser reunión, Daily Scrum, parte dos, versión tarde. Daily Scrum, parte dos, parte tres, versión noche. No. Entonces, cuando ocurre eso, problemas asíncronas, agarra junto, dice, ok, ahora pues, ahora podemos ver la agenda de las demás personas, ¿no? Yo lo veía en mi equipo, pues, por Teams también, ¿no? Ok, mi equipo son 20 personas, pongo los nombres, ok, yo sé que todos tienen, por ejemplo, a las 11 de la mañana, todos tienen libre 15 minutos, ese momento, pum, a todos los actualizan 15 minutos, hoy día puede ser 8 de la mañana, mañana, 11 y 15, todos tienen libre, miércoles, mediodía, tú lo vas cambiando, porque lo que a ti te importa es que todas las personas deseen en una sola, todos juntos, una sola vez, para que puedas actualizar tu cuadro, que ya te mostré, tu revisión del cuadro, una sola vez, no por armadas, ¿ok? Recuerda, los tips son equipos visuales, plataformas amigables, referencias de cuadros, que ya mostré, es un pequeño Scrum Bang, es un Kanbanzinho, que tiene una línea, tiene una columna de maquina, de backlog, y reuniones así, con las reuniones diarias, sí o sí, que van variando las horas, de acuerdo al horario, de cada, de cada persona del equipo, ¿estamos? Ya mostré, ya mostré el cuadro Scrum, que es un Kanbanzinho, es un, de verdad es un Kanbanzinho, pero ya en el mundo, ¿cuál es la diferencia? Que dice por, un cuadro Scrum, y aquí fala, ¿no? Cuatro días antes de completar el sprint, sprint, Scrum. Luego tenemos, el punto número ocho, ¿no? Importante, los beneficios y casos. Ok, muy bien contigo, ya sabes, tú ya conoces, toda la metodología, conoces, ya sabes de memoria, la regla de tres, yo leo, la regla del triángulo, ¿no? De todo, de los tips, de cómo, las fases de, de fases de revisión de sprint, ya. Pero ahora viene, ¿por qué me tengo que aprender tanta, por qué tengo que estar sentada, una hora y media, escuchando Chile, cuando estás, cuando Perú con Chile? Ok, tranquilo, acá están los beneficios. Primero, ¿no? ¿Por qué? Porque, yo te puedo asegurar, que usando la metodología, vas a tener agilidad en las entregas. Olvídate del delay, olvídate de los retrasos, no hay penalidades, tu mundo es maravilloso, vives en un, vives la vida en rose, ¿eh? Todo color de rosa, agradable, tu cliente no se va a quejar, hermoso, ¿por qué? Pequeños ciclos, corriges, mejoras, empregas. ¿Ok? Parte 2, mayor colaboración, recuerde, somos un equipo, que tiene multidisciplinario, son empoderados, de autoorganizados, la gente tiene libertad, tiene libertad, mayor colaboración, porque están comprometidos. Número 3, beneficio número 3, mejora continua, eso, señores, eso ya es inherente a esa metodología, siempre estamos en mejora continua. El sprint 1, fallamos en 1, tranquilo, amigo mío, tenemos siempre, mañana es un nuevo día, tenemos siempre un sprint, el sprint no es para mejorar, para mejorar o para completar la mejora o la corrección que quiere el cliente, ¿no? En el sprint 1. Lo corrompas allá, te relajas, sin estrés, ¿eh? Que todo fluya y nada influya, porque hay mejora continua. ¿Ok? Número punto 4, adaptación. ¿Qué pasa con la adaptación? Como hablamos de sprint, cada persona, pues, obviamente, estamos trabajando de una manera, de una manera flexible al cliente, ¿no? Esa metodología, que el cliente, nuestro equipo, se adapta al cliente. Esa metodología se adapta al cliente. Nuestro sprint se adapta al cliente. El sprint, el backlog, se adapta, todo se adapta al cliente. Ahí viene el principio del marketing. El cliente siempre tiene razón, sí. En adaptación, tiene, tiene, cumple, yo me adapto contigo, ¿no? Luego tenemos la reducción de costos. Con certeza, eso ya es algo que es como consecuencia, ¿no? Yo siempre, siempre te entrego lo que yo te cumplo, yo te cumplo las fechas, ¿no? En un proyecto teníamos con un cliente que yo tenía con un cliente. Me gusta, él siempre decía, Shirley, firmado con sangre, ¿no? Sí, sí, yo doy mi vida, que te entrego esa, te entrego esa data, ¿no? Yo me comprometí que te voy a entregarnos el 8 de diciembre. No me importa si yo he de trueno y se vale a luz. Sao Paulo, no sé, porque acá en Sao Paulo hay trueno, rayos, hay días que tengo cinco o seis horas de luz sin luz, ¿no? O sea, por la realidad, porque eso es, porque el rayo va a la antena, al pequeño, un cable de enero, ¿no? Así que, acontece, ¿no? Pero yo prometí, entonces, a mí, el cliente, cumplo. Así que, siempre decíamos, es asignado, en portugués, estoy asignando con sanguíne, eso mismo, eso mismo. O asignado en piedra, ¿no? Asignación de hoca. Entonces, era haciendo, ¿por qué? Como yo entrego, a tiempo, perfecto, el cliente, está relajado, mi equipo participa, está comprometido, no hay rotación de personal, en mi equipo se queda, porque conmigo se identifican, hay mejora continua, versión uno, versión sprint uno, fallé, sprint dos, mejoro, perfecto, me adapto al cliente, lo que quieren modificar, yo me adapto, no tengo problemas con el discuto, tengo respeto. De consecuencia, yo no voy a tener penalidad, y reducción de costos, no voy a ser cada mes, no voy a estar llamando a un neotécnico para mi equipo, ya no. Mi equipo está fluido, tranquilo, un ambiente sosegado, ambiente seguro, un ámbito antifrágil. Entonces, eso me va a ayudar mucho a, primero, a reducir costos, y economizar tiempo. ¿Ok? Son los cinco beneficios que tiene esa metodología. Ahora vamos con el pequeño casito del case de Spotify. Yo le dediqué ese case, ¿por qué? Para entender un poco, ¿no? Para entender un poco del caso de Spotify, es un caso de éxito, de suceso, Spotify, Spotify usa Scrum. Es más, ellos ya han ido, ya han ido más allá, han unido Scrum con el Lean. Es como una, una mixtura de Kanban, Scrum y Lean. Han hecho una cosa, han hecho una fórmula perfecta, ¿no? Por eso, por eso que tienen su, tanto éxito, ¿no? Ahora, pues ahora tenemos a Amazon, ¿eh? Yo uso Amazon, también tengo Apple, Apple Music, también tengo, también tengo Spotify, tengo los tres. Obviamente ninguno es pagado, Spotify es libre. No los pago, no tengo suscripción premium. Mi hermano tiene, yo no tengo suscripción, yo tengo otro tipo de suscripción. pero tenemos que felicitar cómo hizo su fórmula perfecta de Spotify. ¿Cuál fue? Primero, creó un modelo, ¿no? Tenemos, primero tenemos que leer el, ¿por qué cosas, por qué llaman el modelo Spotify? Spotify, ¿eh? Primero porque tuvo un enfoque diferente, ¿no? Fue enfoque autónomo e impulsado por las personas para escalar la agilidad y que enfatiza la importancia de la cultura en la red. Es una fórmula libre uniendo muchas metodologías que va más allá de la agilidad. yo te doy lo que, yo me adapto a ti, pero a un detalle, me adapto tanto a ti que soy casi costumizado, ¿no? Algo muy, 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 muy adaptable. Si tienes 100 gustos, 100 variedades, yo me adapto a cada uno de ellos, ¿no? No tengo fin. Tienes todo un abanico de, un abanico de opciones de adaptación. Y además, enfatizo la importancia de la cultura en la red. ¿Ves? Cultural, cambio, cambio mentes, cambio ideas. Ese fue el enfoque que hizo Spotify. ¿Cuál fue otra palabra? Aumento. Aumenta a innovación y a la productividad, manteniendo el enfoque siempre en autonomía, de autonomía, comunicación, responsabilidad y calidad. su metodología es innovador. Yo doy cosas que no, nadie puede dar, ¿no? Algo diferente, ¿no? Algo único. Yo creo que hay, yo estuve viendo eso, ¿no? Sí. En, en, en la, en Netflix, ¿no? Hay, yo vi un documental, decir, un documental del creador de Spotify. Sí, cierto, acá llegó y cuenta cómo comenzó, cómo fue la idea de Scream y todo, todo, no, es el equipo multimillonario. Cuenta, y él aplicó Scrum. No aplicó, lo mejoró, y fue más allá de la, usó todas las metodologías, pero hizo un, hizo una, un modelaje que, que, que le fue perfecto. Ayúd la fórmula, porque para mí, ayúd la cura del cáncer, ¿no? Literalmente fue excelente, porque hubo un aumento de innovación, productividad, mediante el enfoque de autonomía, la comunicación, la responsabilidad y la calidad, ¿no? Te doy todo lo que tú quieras, pero de calidad. Y por último, la representación, la visión de Spotify en la escalabilidad, en la escalabilidad, dentro de una perspectiva técnica y cultural. La visión, imagínate, Spotify dijo, no, yo voy a ver un ser evidente, un streaming, de música diferente, para cada tipo de personas, para tribus, porque, espérense, Spotify, ¿qué hizo, eh? Luego de usar el enfoque, el aumento de la presentación, él fue más allá, dijo, no, yo voy a crear, yo mismo voy a crear, ¿qué voy a crear? Voy a crear mis elementos, ¿no? Él fue más allá, él creó, él creó los elementos, espérense, espérense, esos son los elementos que usa, que usó Spotify, ¿vale? Dijo, ok, yo sé que tiene que haber un Scrum más, un Product Owner, un equipo, no, 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 yo voy más allá, es el modelo Spotify, quiero que haya un Squad, quiero que haya tribus, que haya un capítulo, que haya una corporación, que haya un trío y una alianza, imagínate, hizo la revolución del Scrum, ¿eh? Dijo, no, ok, yo sé que hay, yo sé que hay equipos, ya, chévere, pero no, yo quiero que se llamen el Squad Tribus, ¿qué cosas son? Equipos autónomos y multifuncionales, que son de 6 a 12 personas, y se tiene un entrenador ágil, que viene a ser, ¿quién? El Scrum Master, ¿eh? Y el dueño del producto, el Product Owner, aquí no hay nombres, ¿no? Ok, Scrum Master, no, no, acá le llaman entrenador, ya, el gerente, el propietario del producto, que viene a ser el Product Owner, no, yo no quiero que sea, yo quiero poner el nombre, lo traduzco, ¿no? Propietario del producto, son equipos autónomos y multifuncionales, cambia, de equipo, lo cambia el Squad, yo hice un proyecto con esa metodología, Squad Tribus, capítulo, fue muy bueno, fue buenísimo, era diferente porque era como, hablábamos de Squad, y hablábamos de Tribus, pero, tranquilos, menciono esta, ese tipo de metodología, porque, porque, muchas empresas se están colocando así, para que ustedes no, no fiquen, no se queden en el aire, para decir, Shirley, tú me enseñaste de Product Owner, tú me enseñaste de Scrum Master, y ahora, me están dando de Squad, olvídate, para que no te quedes perdido en esa vida, te estoy dando más elementos, para que tú entiendas, este modelo, ese modelo de Spotty, ¿vale? Squad, equipos, de 6 a 12 personas, que tienen un entrenador, y aún, un propietario de producto, de todos tipos, de todos, de todos tipos de áreas, o sea, multifuncionales, luego son las tribus, ¿qué es una tribu? Cuando, cuando se unen varios squad, o escuadrones, coordinan entre sí, ¿qué coordina entre sí? Es decir, la misma área de recursos, o sea, ok, coordinamos entre sí, ¿cómo vamos a repartir los recursos? Ok, hay, por ejemplo, se unen varios squad, como una tribu, y como, hay gente, o sea, tú, tú, ese devolvedor, va para el mío, porque, imagínate, el mío no funciona, tú me mandas a tu, a tu, a tu desarrollador, o es 50-50, mitad para ti, mitad para mí, o solamente viene cuando tengo problemas, ¿por qué? Porque ya, compartimos recursos, una tribu, ¿no? Tienes que darte cuenta, por eso, creó el tribu. Forma una tribu, forma una tribu, esas ayudan a crear alienaciones entre los squad, recuerdan, que obviamente, ya no viene a pasar 6 a 12, son, se duplica, se triplica, ya a más, ¿no? Desde 6 a 12, ahora puede llegar a ser una tribu de 40 a 150 personas, una tribu, ¿no? Porque se vuelven todos los squad, ¿eh? Comparten personas, tienen algo en común, ¿vale? Así como que viviéramos un edificio y todos estamos pagando el condominio, todos juntos tenemos derecho, áreas comunes, y esas áreas comunes son compartir a tus recursos, ¿no? A tu área técnica, ¿ok? Tribus. Luego van a capítulos, ya, ese modelo va más allá, ¿no? ¿Qué son capítulos? ¿Qué son? Son la familia de cada especialista. ¿Qué es lo que pasa? Yo sí me menciono, en la metodología acá, de desarrollo, va a haber un especialista, ¿en qué? Imagínate, en, en, en Python, ¿ok? SQL, en, no sé, en HTML, entonces, JavaScript, ¿no? por ejemplo, tú ya, pero tú no quieres, ellos ya son, imagínate, todos somos parte de una tribu, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? Va a haber, va a haber siempre en tu tribu, va a haber alguien que tiene mucha experiencia, en, por ejemplo, en JavaScript, yo te hablo de los puntos de vista de, de TI, recuerden, ¿no? De un, de un, de un área específica, de un software especial, de una tarea especial, esa persona, tiene que formar como, y tiene que, tiene que ser, ya son familia de cada especialista, capítulo, de Python, por ejemplo, capítulo, no sé, de HTML, son capítulos, que van a, que van a llamar, que van a ser integrados, ¿por qué? Por tus recursos, en cada, de cada squad, que juntos, forman una tribu, ¿eh? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahí van a mantener la alineación, de los estándares de ingeniería, ¿eh? De todas las disciplinas, recuerda, tú quieres, obtener un orden, ¿eh? Si son elegidos por un líder, a ver siempre un líder tecnológico, el líder, por ejemplo, el líder de Python, con su gente de Python, con personal de Python, de la, de la unión de squad, que se llaman tribus, ¿ok? Y así, también se puede ser gerente, el número de capítulos, de cada capítulo. Recuerden, capítulo es, así como el colegio de ingenieros, el capítulo de ingeniería industrial, el capítulo, de electrónica, lo mismo. Acá son capítulos por especialidades, ¿no? Yo siempre doy ejemplos de, de TI, ¿no? de Python, de SQL, ¿no? Pero, a menos de ejemplos, ¿no? Sí, participé en un proyecto que tenía, esa metodología, pero era comercial, era comercial de una empresa de productos lácteos. Tenía esos capítulos de, capítulos de productos lácteos desnatados, capítulos de productos lácteos, pero bebibles. Capítulos, o sea, especializados, colocaban eso. Y era muy bueno, porque yo, yo venía en mi mente, ¿eh? De trabajar de, de, de programación, y luego, de momento veo capítulos, ¿no? Yo dije, capítulos eran como, ok, líder técnico de esa línea de producto para esa área. Se puede aplicar en todo ese modelo. Luego tenemos las corporaciones, que son, miembros del equipo apasionados por un tema, que pueden formar parte de una corporación. Se juntan, ok, todos tenemos, tenemos un crash, un crash con, no sé, con, todos amamos el HTML para hacer, pues, página web. Ya, formamos, somos una corporación, miembro del equipo de un tema que forma parte, que forman parte juntos, ¿eh? Todos juntos, que es una comunidad que tiene interés en común. ¿Y quién lo coordina? ¿Quién te va a ayudar? El coordinador, que tiene que ayudar a unir a toda la gente, ¿no? Corporación, hay un coordinador que une a todas las personas que son apasionadas por un tema. ¿Ok? Luego tenemos el trío. ¿De qué va el trío? Es una combinación de el líder del tribu, el líder del producto, y el del diseño. ¿Vale? Eso es el trío perfecto. Acá le llamaban el TPD, si el TPD le decíamos, me acabo de borrar el TPD. El tribu, producto y diseño, el TPD. Sí, el TPD. Está, ok, el tribu, producto y diseño, ¿eh? Porque era como, es cuatro. en inglés era un poco diferente. El tribu, producto y diseño. Cada tribu tiene un trío. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso podemos alinear que todos los intereses sean igual para la persona de la tribu, para la persona que es el gerente del producto, o también para la persona que está, que es el diseño, ¿no? Que está detrás, ¿no? De cada, de cada, de cada actividad. Entonces, ahí, si están alineados los tres, es el trío perfecto, o sea, formidable, maravilloso. Porque ya no hay inconvenientes. Porque si alguno de ellos no está alineado, olvídate, reprocesor, reingeniería, repetición, penalidad, se desencadena la puerta del infierno. Tú no quieres eso. ¿Qué haces? Tomás tu trío de un líder de tribu, un líder de producto y un líder de diseño, ¿vale? Y luego vas por alianzas, ¿eh? Alianzas son combinaciones de tríos. O sea, ya, esa metodología va más allá, olvídate. Voy a combinaciones de tríos. ¿Qué son? Generalmente de tres a más que trabajan juntos para ayudarse a sus tribus y colaborar en un objetivo mayor cualquier tribu. Por ejemplo, la tribu, la tribu, recuerden, en la tribu va a haber va a haber gente que son líderes de producto y líder de diseño. Tribu uno. Luego aparece otra tribu, dos, que también tiene el líder de producto, dos, y el líder de diseño, dos. Las alianzas son, ok, tribu uno, tribu dos, con todos sus tríos, se forman, se juntan, y decimos, ok, tus recursos me van a ayudar. Podemos hacer todo un ciclo rutinario o una movimentación para poder ayudarnos. Tu gerente, tu líder de producto puede venir a mi tribu uno y yo te puedo enviar a mi líder de producto así. ¿Qué hacemos? Misturamos, asociamos, unimos, compartimos recursos, para dejar un poco de lado la parte individual, ¿no? Todos queremos mejorar. Tribu uno, tribu dos. ¿Qué hacemos? Compartimos recursos. Sabemos alianzas estratégicas, ¿no? Mejores. Ok, recuerden, squad, tribus, capítulos, corporación, trío y alianzas es el modelo de Spotify. Un rafiquito va mejor, ¿no? Mire, ese rafiquito que va. El modelo de Spotify entra en gráficos. Tribu, todo lo que son de colores azulitos, Hombres, mujeres, tribu uno, tribu dos. Squad, dos squad son las que son de manera horizontal, ¿no? Sí, de manera horizontal, ¿no? Acá están los capítulos y los guías, ¿no? El guía que ayude todo lo que son de color azulito. Así es, ese es el modelo Spotify que ustedes lo van a encontrar siempre en las redes sociales, lo van a encontrar en la web, en la web, online en Google. Encontran acá, ese modelo que tiene, es muy conocido, lo aplica no solamente Spotify, sino Spotify ya crea algo personalizado que pueda aplicarse en todo, ¿no? Así que para que ustedes no tengan problemas, es interesante conozcan estos conceptos. y antes de terminar, vamos a hablar de la diferencia. Ok, tú estás chirre, ya. ¿Cuál la diferencia ya? Spotty, tú me puedes decir chirre, Spotty igual que Scrum, Spotify, o sea, tiene diferencias. He colocado para qué, para que tú no dejes engañar, te pregunto, tú puedes responder. ¿Cuál la diferencia entre el Spotify model y Scrum methodology? Hablando así, un básico overview, una visión básica. Primero, el primero, el Spotify es autónomo, trabajo autónomo, que cada uno tiene una estructura, una unidad estructural, y cada uno es libre de escoger lo que más se adapta en una metodología ágil para ser desarrollado a detalle. O sea, yo en mi Spotify, en mi modelo, yo tengo libertad para escoger, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar una metodología ágil que creo que a mí me va bien y me quito. Pronto. Cualquier metodología que se acerque, que sepa a mí. ¿Cuáles son sus componentes? Desde Spotify tenemos squad, tribus, capítulos, guías, tríos, alianzas, ¿sabes? Tiene otros componentes. Versus, ejemplo, el Scrum methodology. ¿De qué habla él? Es una evolución de la metodología ágil. Es una de las metodologías. Scrum es implementado en corto tiempo en bloques llamados sprints, ¿sabes? Y cada sprint es, ¿qué cosa es? es un, se asume, es un resultado que vamos a dar, ¿eh? ¿Ok? Y cada uno pues tiene que reflejar lo que queremos llegar a nuestro goal, ¿eh? ¿Cuáles son sus componentes? Los que conocemos, ¿no? El grupo de desarrolladores, ¿eh? Que es Scrum Team, The Develop Team, The Product Owner, The SSAI Holder, The Scrum Master, The Scrum Team. Ya. Cambia, hay una diferencia, ¿viste? Ustedes ya vieron, las no componentes, son muchos más componentes y comparado con los componentes que tiene Scrum Methodology. Algo que tienen en común una intersección es que siempre requieren asistencia profesional. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Colocamos, tiene que, siempre, tiene que haber una persona experimentada como Product Owner. Mira, aquí, en Scrum Methodology, tiene, alguien que conoce, alguien que sea que conozca, que conozca, ¿se acuerdan de los squads? Ellos no tienen un Product Owner, tienen a un, dice, un director del producto, diseño, ok, ya, tiene que haber, alguien experimentado, requiere sí o sí personas de un nivel elevado, ¿no? Alto de conocimientos técnicos. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Acá está, eso lo mostré en la anterior del Kanban, que yo compro, es un Kanban, yo leo Scrum Bank, ¿eh? Siempre, el Backlog, un ejemplito, un Backlog, un Design to Do, y un Review de Código, y por último, el tema de Featon, ¿eh? De realizado o incremento. El de Kanban y el Scrum trabajan juntos, es un ejemplo llamado Scrum Bank, que es Scrum Bank que está en la tecnología. Ok, y para terminar, vamos a hablar de la diferencia del Scrum y el Kanban. Recuerden, señores, recuerden, no es lo mismo, no, porque siempre, no, trabajan juntos, sí, son amigos, sí, pero no, no son lo mismo. Acá hay cinco pequeñas diferencias que ustedes deben saber de memoria, porque si me preguntan, gente que, en el equipo, no, chile, yo apliqué Scrum, verifico Kanban, no, chile, yo estoy usando Kanban, verifico Scrum, no, no, no. ¿Cuál es la diferencia en One? En el Scrum, trabajan con interacciones, de tiempo fijo, ¿lembra? Sprint, ¿eh? O sea, menos, tienes de rápido, menos de ocho horas, para planeamiento, entrega rápida, ya, interacciones de tiempo fijo, corto, ¿no? En el Kanban, no, trago continuo, tú no tienes sprint, no son ciclos cortos, lo que tú tienes que asegurar en el Kanban es que tenga, así que sea como una, que sea como una representación de una fábrica, ¿no? Fuego continuo, así que no pare, es diferente al Scrum, que va de poco a poco. Otra diferencia de Scrum con Kanban, Scrum, ¿eh? Ustedes se acuerdan del Work in Progress, el WIP, que también era una métrica, un KPI, ok, el Scrum, el límite del WIP, es el Work in Progress, el Work in Progress, que también llamado, el hecho de, haciendo, faciendo, el progreso, ¿eh? Está limitado por interacciones, ¿eh? Por pequeños, está abriendo por los Scrum, ¿por qué? Por los Sprints, porque yo solamente voy a cumplir mi trabajo, lo que hice el Sprint, nada más, no me voy afuera, no, yo siempre hice que, actividad uno y dos, tres, yo lo hago, lo entrego, como más, lo entrego, lo entrego y termino y mejoro en el otro Sprint, limita, soy limitada, ¿eh? Por entregas. En contraparte, tenemos, el Kanban, no me limita por entregas, lo que me dice que es que haya un flujo continuo, que no haya un cuello de botella, que sea continuo, que el progreso, que según mi orden, colograma, todo bonito, sea continuo, que llegue la data prevista a la columna de terminación, lo que no me limita, el WIP, me limita por flujo de trabajo, ¿ok? Mientras que yo en el Kanban, evito el cuello de botella, porque es por flujo, en el Scrum, me limita la entrega por actividades realizadas o colocadas en mi Sprint, ¿ok? Por interacción y por flujo. Otra diferencia que en el Scrum tenemos, no se permiten cambiar las tareas, no, el Sprint está firmado con tu alma, o sea, ya, en piedra, ya, lo firmas, y lo que coloco en ese documento, que es lo que tengo que realizar en el Sprint, yo debo cumplir, no puedo modificar, falló, pues, qué pena, será mejor en la próxima, ya prendo de errores. En cambio, ¿qué acontece en el Kanban? Fica tranquilo, amigo, no funciona, no te preocupes, ¿se puede modificar la tarea? Sí, hasta que entre en el flujo. Está en el To Do, chévere, todos los copios, pero me di cuenta que no, me equivoqué, no va a funcionar, no va a funcionar esa actividad, lo saco, saco mi card, lo elimino, y pongo otra actividad, ¿vale? Hasta que entre en mi Work in Progress, en cambio no, en el Scrum no, yo coloqué en el Sprint, no lo modifico, en el Kanban yo tengo chance de modificar, hasta que entre en el WIP, en el Work in Progress, ¿ok? Luego tenemos otra diferencia importante antes de terminar es, ¿cuál es? Tableros que se van, ok, el tablero que va hasta el final, obviamente para la entrega, y solamente va a ser cambiado cuando llega el Sprint, luego el Sprint lo cambio, antes no, ¿vale? En cambio con el Kanban, no, voy en un flujo de salida y entrada relajada, no tengo Sprint, no va a mejorar, no, yo voy cambiando, entra y sale, es un flujo repetitivo, entra y sale, lo que va, al to do, doy, al doy y el doy, ¿no? Pero eso es un flujo que tiene que entrar y salir, en cambio, en Scrum no, en Scrum es diferente, solamente lo receteo cuando yo lo cambio, cuando ya entregué mi Sprint, nada más. Y por último, al determinar, tenemos otra diferencia que es los roles marcados. En el Scrum, ustedes tienen sí o sí que tener un Product Owner, tener un Scrum Master y un equipo de, un equipo Scrum, sí o sí, están marcados, con nombres. En el Kanban no, yo sugerí que haya un gerente de servicios, un gerente de entregas, yo sugerí. ¿Puede cambiar el nombre? Sí. ¿Puede ser repetitivo de la persona? Sí. No hay un rol, son roles sugerentes, en Scrum no, son roles imperativos, que tienen que ver con ese título, tienen que llamar, si no, no funciona, no corre, no va a correr esa metodología. ¿De acuerdo? Bueno, acá terminamos, alguna duda, pregunta, ustedes fijan a voluntad, ¿eh? Y no sé si quiere, a ver, a ver, ah, Michael, disculpenme, a ver, yo estoy entrando en mi mundo y no leí. Vale. Cuando hay un Spring Backlog, que no tiene un tiempo de fecha, esa vecía, porque es incierto, ¿vale, Michael? ¿Qué más? Se hace, ¿cierto? ¿Qué se hace con el Spring? El Spring tiene que tener un tiempo de entrega, tiene que tener, claro, tiene que tener un tiempo de entrega, sí, sí, trabajamos con un tiempo de entrega, sí, es un, es un tiempo de entrega, para un Spring tiene que ser como, en el ciclo, tiene que ser mínimo, para el planeamiento, mínimo, como máximo ocho horas, tienes que tú, es lo que tú tienes que ver, que el tiempo que tú tienes que usar para crear, para poder establecer, o tener todo en el Spring, que son máximo ocho horas, tiene una, tiene una hora prevista, de trabajo invertido, como tú lo inviertas, como tú dices que hay entrega de Spring, cada quincena, es como que tú lo puedas negociar con tu cliente, ¿vale? pero tú no puedes invertir más de ocho horas, para planear un Spring, ¿ok? ¿ok, Maycol? Ocho horas, y luego negociación, ya, buenísimo, no sé, no sé, ¿quieres, Edison, vas a, vas a dar una rica, algo de terminar, por mí, por mi parte, ya se ha terminado, si tienes, si tienes que, voy a dejar de presentar, porque también, ¿vale? Edison, comenta, o si no, pues ya podemos dar. Sí, muchas gracias, Le, gracias Shirley, por la, por el pase, también muchas gracias a todos, por participar el día de hoy, a pesar de la, del campeonato, bueno, del fútbol que hay, ¿no? Poso que seguro que ha habido bastantes ausencias, pero nada, agradecerles como siempre, y tenía pensado lanzarles un review con el Cajut, pero creo que lo vamos a dejar para mañana, para mañana, para hacer un review antes de finalizar, a ver si me das unos minutos Shirley, para poder hacer un repaso, de una manera divertida, y bueno, entonces eso sería todo por mi parte, igual invitarlos a todos, a que puedan compartir las publicaciones, y, y los que todavía no han dado el examen, de repente pueden, puedan darlo todavía, ahora, el examen de, entrada de Scrum, y, y bueno, entonces ya el día de mañana nos estamos viendo, muchísimas gracias con todos, que estén muy bien, bendiciones a todos, hasta mañana, gracias, gracias por participar. Gracias. 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 Gracias.